mira este problema este ha salido este conciama este de este conciama de esta construcción de esta torre es una de las redes que prácticamente es este cual es la empresa que como se llama la empresa que está construyendo esto? Transmantaro ya cuéntanos al respecto entonces entonces este primeros días estaba yo hace años ex agente municipal y entonces me han mandado carta para sensibilizar a la gente entonces yo le he sensibilizado a la gente todo casa por casa y andado sensibilizando la mayoría de los comuneros no querían porque nos van a engañar porque por allá por Panao por todo lado estos están pagando bueno y qué tal mi gaja nos pagan la gente no no quisieron que venga torre que construye torre no quisieron para nada entonces entonces yo como soy agente municipal y andar casa por casa haciendo comprender ese folleto ese documento que me ha dado esta empresa ya tiene esta vida el folleto también le ha quedado uno por ahí abajo en mi casa tengo en tu casa ya muy bien tal vez en un momento nos facilita uno de esos. Sí, tengo bastante folletos, tengo. Claro. Me han dicho para que le vayan a la carretera, para que le, le, aquí les, a toditos nos han hecho creer que va a ser una carretera todo ripiado, va a quedar beneficio para nosotros y ha venido casa en casa engañándonos a toditos, incluso mi mamá le engañó, le dijo no sabes que señorito este, yo, este, este terreno es del estado y como el estado, si es que usted no es por, si como su parte así por, por una propina así le damos a ustedes porque no, para que no pierda porque esto va a pasar es beneficio para el estado, dijeron ellos y ella dice creyó pues no y a todos los moradores le han hecho creer así que dice que es esto del, del estado desde ahí yo no he sabido no como soy su hija única de mi mamá. Claro. No supe nada de ahí mi mamá le pregunto mami cuánto te dio del torre que te ha pagado me dice hijita y me ha dicho el ingeniero para no decir nada, para callarme, pero mami yo soy tu hija otra persona puedes callarte pero yo soy tu hija, pero hija que tal me dice, no mami dime cuánto te ha pagado y ella me dice me ha pagado 15 mil soles hija, mami yo le digo por 17 hectáreas más un torre cómo te van a pagar así mami y dónde ha sido firmar, me ha llevado en una casa cerrada me ha llevado y hija me dice, ay mami, por qué no me ha llamado a mí, por qué no me ha hecho saber le dije a ella, no hija me ha dicho para no decir a nadie, incluso a todos los vecinos le ha dicho no avisen a nadie, no comenten ninguna parte, no hablen ni por dónde, ni con nadie no hablen lo que estamos pagando a ustedes. Claro. Y ellos nosotros creían, mi mamá creyó pues bien claro, que se saca mejor su torre, le devolvemos 15 mil soles así como le ha estafado a mi mamá le hemos preparado un papel, le hemos hecho un papel, un escrito diciendo que vamos a devolver la plata no queríamos el torre ahí, que lo saquen. Claro. ¿Qué hicieron ellos? Ya con eso nos ha ido a denunciar a mí y a mi mamá a, ¿cómo se llama? a la fiscalía prevención de delitos. Nos hace llamar diciendo que somos extorsionadores mira, fíjate que yo tengo mis cinco hijos, mi mamá que es una señora viuda somos extorsionadores, estamos extorsionando a ellos nos hizo llamar y yo con miedo, yo no, yo no me presenté a mi mamá no me ha presentado, y yo no, mi mamá también con temor de aquí bajaba caminando mi mamá para que se presente en la fiscalía diciendo que somos extorsionadores, no, la hemos extorsionado pero en qué manera, mira, teníamos terreno, teníamos unos hijos que que para su futuro, de ellos, para que siembren, para que planten anualmente nosotros sacamos producto, pero dice ahora ya no podemos rozar ni quemar al pie del torre. Así le dijeron. Nada, nada, no podemos hacer ni venderlo, nada. Y más o menos cuánto de espacio, cuánto es el perímetro de su torreno o cuántas hectáreas? De mí está ocupando 17 hectáreas de ancho y más un torre en el medio. En el medio. Y solamente le dio a mi mamá 15 mil soles. Ya, y a ustedes le dijeron también que debajo de esas redes ya usted no va a poder construir, no va a poder... Anteriormente no le dijo a mi mamá eso. Ya. No le dijo eso. Ya cuando el primo ya vino ya nos empezó a decir, no van a poder ustedes vender el terreno no van a poder construir este caso ya pues debajo del consejo. Claro. Ya pues nos ha afectado a nosotros y por 15 mil soles, mira, 17 hectáreas más. No, pues no es justo que viene ahora. Ayer vinieron. Ya. Yo encontré a mi mamá desesperada, me llamó. Yo vivo en Subpolisivos, este, estudia. Claro. Mi mamá me llamó con el celular, me dijo, este, hija, hija, aquí están, ayúdame, por favor, aquí viene la policía más el dueño. Luis vino aquí, hija, ayúdame, por favor, me llamó y yo con desesperación vine rápido y le encontré a mi mamá a la policía. Por favor. Que le jaloneaban, le gritaban a mi mamá faltando el respeto a las policías. Más el señor Luis, el, ¿cómo se llama?, el ingeniero está ahí parado. Yo me molesté, sí, me indigné. Yo le dije, señor Luis, tú has venido en varias oportunidades en mi casa a hablar con nosotros. Mira, ahora vienes a hacer esto, a las malas, meterte en el terreno de mi mamá. Te hemos hablado que te vamos a devolver tu plata y querían que te saces ese toro, porque la has estafuado en mi mamá. ¿Han firmado algún documento o algo así que acredite este pacto prácticamente que ustedes han hecho? Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Le ha sorprendido. Yo no sabía nada, este, no avisas a nadie calladito diciendo, y ahora me dice, en Tingo a todos nosotros, a moradores, todos nos han llevado, en un cuarto, no hemos firmado, en notario público, en su delante de la autoridad, no hemos firmado. En un caso silencio, en un cuarto, ahí nos ha hecho firmar a toditos. No es tan dable, pues, señor periodista, es lo que nos está haciendo, porque no sabíamos nada, porque ellos saben muy bien cómo nos pueden engañar. Ahí se han aprovechado, ¿no es cierto? Ajá. Y después, ayer me han atacado bastante, allí, este, faltándonos respeto, todo, nos gritaba todo, policías, ¿cómo va a hacer eso? Y después de, ¿con qué cara vienen en mi terreno a trabajar después de denunciarme? A ver, y nosotros por bueno no denunciamos, por honor que nos ha defamado ante la fiscalía. Claro que sí. ¿Y cómo está ese caso, definitivamente? Ese caso, la ha apelado, él mismo ha hecho apelar. Archivado. Archivado. Se ha archivado. Ajá. ¿Le han dicho que la trocha de cruzado debe llegar hasta acá? ¿O eso es...? Porque por ahí veo... Hasta donde que llega su torre de ellos mismos, para que lo construyan, ha llegado hasta la última torre, esa trocha de cruzado. Claro, ellos han abierto la trocha simplemente para construir su torre, no para la población, ¿no es cierto? No, no, no. ¿De alguna manera ustedes no se están beneficiando de la construcción de esa? No, no, no. Ahorita solamente, ni siquiera han hecho ripio, solamente la han abierto para que ellos ingresen de nuevo, van a hacerse limpieza para que ellos cuelguen su cable. Su cable. Y luego ya lo dejan puro tierra. ¿Y para qué sirve si no, si dejan pura tierra y ya no van a dejar ni siquiera ripiado? Agricultores queríamos sacar siquiera un maíz, frijol, peinado, no nos van a dejar beneficios de nada. Aquí en el pueblo no dejan nada de esa empresa. No es justo. Claro. Que se aproveche. Dime, Lidia, tú no más y aquí no. Cuéntanos un poquito al respecto, ¿qué ha pasado con usted también? ¿Le han sorprendido, como lo menciona acá la vecina? ¿Cuál ha sido su situación? Sí, el gran gran, lo que dice, es 25 metros, pero a nosotros nos dice 10 metros, no más. 10 metros. Y después retiramos más aquí. Con eso no estábamos, no se estábamos de acuerdo. Ya. Diciendo que 9, 10 metros así no se apagó y ahorita no es tampoco imposible para que nos engañen, ¿no? Nosotros son chacrán, por eso quizás nos engañan, pero nosotros no vamos a retirarme, que dentro no arreglo. Claro. O sea, al inicio del contrato usted le ha dicho que solo 10 metros va a ocupar. Sí, sí, eso más. Al contar ahí le ha venido y dice que mi hijo sabe que es 25 metros. Claro, 25 metros. Él dice, no, no, absolutamente no me dice, pero 25 metros. Ya, pero cuando ha firmado realmente, le han mostrado un documento o algo así. Yo no he firmado. No ha firmado. No ha firmado. No. 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 Yo tanto. Sí, bueno, este, no sé si hay buenas guías, ¿no? Claro. Este, bueno, es que al estar tan mandado, le hemos recibido bueno, ¿no? Y solamente él lo que afuaya es al pagar desigual. Al comparar con otros, nosotros estamos estafados por este parte, el lugar. Yo creo que la mayoría sabe unidad y dueño. Claro. Ahora yo, después de esto, este, ¿no? Las plantas, yo tengo cacao. Claro. Entonces, como es 200 años, mi cacao va a utilizar. Entonces, las plantas, todo, hemos contado de 450. Ya. Por 10 metros de ancho, no más que va a perjudicarlo. Entonces, yo en Chinkiavita a venir, mi invitación era monitorear cómo es su, de su pueblo. Entonces, yo le dije, ambiental de Clamé por 25 metros es la ocupación, ¿no? Entonces, al comparar esas, ¿no? Lo van a cortar, este, los, o sea, de 10 años, le va a cortar. Entonces, ahora, dice ayer, entonces, no, este que lo otro me dice, ¿no? Mi salto, ya es firmado, ya no tienes que poder nada, me dice, entonces, yo me sorprendí, ¿no? Entonces, yo he dado, este, pase también de aquí, mi terreno. Claro. Más de medio kilómetro, ¿no? Y ahí, también, mi cacao va a perjudicarlo, ¿no? Para quedar bien. Claro. Entonces, cuando, pero hay un documento que usted ha firmado, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero cuando usted ha firmado esos contratos o esos documentos, le han dicho solo por 10 metros. Sí. Y ahora se viene con la sorpresa que va a ser 25. Ah, acuerde, norma, cuando va, está por 25. El papel aparece 25. Ah, entiendo. Entonces, eso es lo que está perjudicando. Entonces, ¿cuál es el reclamo usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Que no se haga, acuerde, norma. Claro, entonces, porque le pague por los 25, y no por los 10, ¿no es cierto? Sí, eso. Eso lo queremos. Claro que sí. Entonces, usted va a perder todas esas plantaciones de cacao. Y la línea a correr abajo es no debe ser así. Tiene que, han que corrido, ya que reconoce las plantas que... Claro. Ya, pero esto, en ese documento, ¿le han entregado una copia, así, de lo que usted ha firmado? ¿Copia? ¿Le han entregado una copia de lo que usted ha firmado? ¿O no? ¿O solo le han hecho firmar y ya se llevaron todo? Se ha firmado y... Se llevaron todo. Se llevaron todo. No le han dejado una copia. Entonces, no podemos saber ni por cuánta firmaba realmente, ¿no? No va a ser que lo haya sorprendido. Sí, ahí era. Así, 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 dicho. Es nomás. Entonces, yo... Por 25 metros, o sea, él, yo todos firmé ya 10 metros. Sí, por 25 metros. Ahí, así, así, diciendo, veneme. ¿Y usted sabe leer, caballero? Sí. Sabe leer. Entonces, pero ha tenido esos documentos en su mano. ¿Usted va a poder constatar que realmente era por 10 o era por 25? O sea, la... Encuentro hablaba por 25, pero él dice 25 es el aire, pero abajo está el 10. No, claro. O sea, las zapatas de la torre, toda la base, creo que puede ser 10 metros, ¿no es cierto? Sí. Pero se considera una franja desde la línea en vertical hacia los costados, que es 25 metros. Entonces, precisamente estamos hablando de 25, 25 en ambos lados. Lo que está retirado, ni un sol no paga todavía. Más allá era, ahorita más retirado un poco. Ese ya no quiere saber nada. Ya no quiere. No quiere saber nada, ya. Ya se firmó, se firmó. No estaba así, pues, tampoco. Sí, por eso. Estamos en chacrán, no nos va a destacar tampoco, así, pe. Claro que sí, entiendo. ¿Y ustedes no han tenido la oportunidad de asesorarse con alguien, al menos investigar? No, 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 no estaban en investigar, no. Nada. Y también, en carretera, lo que pasa es también, no nos reconoce ni un sol, es por acá, cacao. ¿Cuántos cacao? Acá van a lograr, lo ha retirado, lo ha tumbado, prácticamente todo. No nos ha pagado nada. Entiendo, este es el malestar. ¿Cuántos vecinos, más o menos, están siendo involucrados en esto? La mayoría. La mayoría. Sí, porque veo que se han parado muchos torres acá, y me imagino que todos esos tienen dueños, ¿no? Las parcelas donde... Sí, tienen dueños. Nosotros ocupamos de torre 15 hasta torre 22. 15, 20, todo, esas estructuras están dentro de su propiedad. De caserío. De caserío. Allá de caserío. Siete torres están en caserío. Siete torres. Sí. Pero así le han dicho, 10 metros y ahora resulta que es 25. Ellos prometieron entregarle, mejorar su vía, ¿no? Su carretera para llegar acá. Tal vez de alguna manera también beneficiarse esta escuelita que ahorita acabamos de ver, y prácticamente es terrible, ¿no? Al menos acá, como veo, el alcalde está haciendo algo, pero por parte de la empresa nada. Nada. Por la empresa no recibimos nada. Mira ese colegio cómo está. Mira ese patio donde te juegan los niños. Están jugando prácticamente en el pasto. Ni siquiera en un colegio que es una calamina. No han puesto nada en la empresa. Nada. Pero ellos sí les han prometido al inicio. Sí, han prometido dejar una carretera bueno, pero lamentablemente ahorita no recibimos apoyo. Nada de esa empresa. Más bien está malogrando la carretera, todos los puentes que han hecho. Ahí hay un puente que los personas han venido cargando de arriba su... Como se llaman palos, tremendo palos. Es la empresa, no le ha hecho nada toda la vida. La empresa desde que ha comenzado por ahí acarriamos sus fierros. Todo el fierro acarriaba por ahí. Fuera su carretera se subió su carro. Y uno no ha ido por nada, nada de la empresa. Aquí lamentablemente nadie. ¿Café? ¿Café? Trachado. Lo ha hecho machucar. No cumplía con su labor. Los árboles grandes, la tumba... Ahorita está machucar. Café no ha limpiado todo. Y así encima nos estafa de pago, ¿no? Claro. Porque no es dable. Para esta casería habrá salido de este nada tanto millón para que nos pague por monto, ¿no? A cada uno. Claro. Desigual nos pagaron. Algunos la pagaban como propina. Pero algunos que tenían terreno poquito. Ya. La pagaban hasta 14.000. Terreno solo por poquito pasar. Claro. Pero a nosotros no nos pagaban así. Sí, por eso nos estafaron. Para este subtalto había salido ya destinado. Claro. Para pagar cada persona, ¿no? Y sin embargo, no nos pagaban eso. Si no, a cada persona en nuestro caso viniendo. No se cuenta a nadie. Eso es privado. No avisa a nadie. No avisa a nadie. No avisa a nadie. No avisa a nadie. Yo sé que no sabía manejar, ¿no? Claro. Si no, eso era pagar así un reunión ya tanto, tanto. Ese era otro. Claro. Es terrible. Así está la condición de la supuesta carretera que ellos... Ya comprometido en la municipalidad. Ah, ya. Esto ha sido un compromiso que lo han mencionado. La autoridad del sur de San Jorge. Entonces, ¿el alcalde o la autoridad en ese entonces tiene conocimiento? Sí, ya tiene conocimiento. ¿Y qué han hecho hasta el momento? Nada. Ahorita nada. No sé. Nada del... ¿Por qué no es cierto? Por acá no podía transitar nada, ¿no es cierto? Nada. Es terrible. Y esto dijeron que van a mejorar para terminar su obra. Estos financiados todos para hacer bajar los productos. Beneficiados, no sé, del pueblo. Todas dicen venir a engañar aquí. Preguntamente es terrible la situación. Mira, por acá no podía transitar nada, ¿no? Claro. Y ellos, en el momento de inicio de la obra, prometieron a la municipalidad, en frente a las autoridades... A ver... Vamos a ver cómo está quedando la vivienda. No, no, no. No, no. Ahí está. Tierra tierra. Alto, ya. ¿Dónde puede ir para botarme? Claro. Por dentro, está al lado, ya. Empujame cerco, ve. Ya derrumbando mi casa. Terrible. ¿Y este malestar le ha hecho llegar? ¿Le ha dicho al residente, al ingeniero, al menos a los trabajadores que vienen a hacer esta obra o nada? Sí, yo le reclamaba. Ellos dicen, benefician así por la cartera, nada más. Beneficiados así por la cartera. Pero mire, qué beneficios nos da esa carretera, ve. Claro, está terrible. ¿Y así está todo el tramo? Todo, está arriba. Vámonos más que arribita. A ver, vamos a caminar un poquito. ¿Hasta que llegan? Por ahí, pero que está ahí. Claro. Entonces, ellos le ofrecieron una carretera menos transitable, ¿no es cierto? Para sacar un producto de arriba. Claro. ¿Por aquí ni una motocicleta? Por ellos mismos, por la empresa. Sí, a lo menos, está ahí. Por arriba, está todo cerrado. Todo cerrado hasta arriba. Está un camino nada más. Un camino nada más. Está así. Terrible. Entonces, para que termine la obra, ellos van prometiendo. De nuevo, lo van a abrir. De nuevo, lo van a abrir. Como está haciendo verano, lo van a abrir de nuevo y luego se queda así como está también. Siguiendo. Claro. Cuando, si él ha estado presente, entonces tiene conocimiento que la empresa se ha comprometido, ¿no? A mejorar, al menos a entregar una vía transitable. Más que nada transitable. Porque, si tú quieres sacar tu plata, no quieres sacar algo por aquí, no vas a poder. No se puede. No se puede, no. Claro. Esta es la vía original que ellos han prometido, ¿no? La otra vía es, me imagino que esto estaba en la misma situación, ¿no? Solo que, como dicen, los pobladores con propios recursos han mejorado. Sí. ¿Por qué? Sí, pero no, no. Bueno. O sea, había una vivienda ahí y lo tumbaron, prácticamente. Sí. Un tapialera. Y tanto que pasa el tractor, el tractor ya ha hecho movido. Desaltaban ni siquiera un planche, no nos reconocían nada. Prácticamente le han echado toda la tierra. Sí, derribó la baja tierra. Todito y prácticamente. Sí. Más o menos, ¿cuántos metros está tapado ahí? ¿Un metro y medio, metro? Sí, parte. Sí, está así. Sí, parte. Entonces el agua viene de frente y se mete a su vivienda. Sí. Esto es lo que podemos ver, lo que esta empresa ha hecho. Como se ve, muchas de las familias, de alguna manera. ¿Puede que ya lo han hecho? No, claro, claro que sí. La tierra, por ahí el agua. ¿O acá lo hemos hecho con esto para que salga el agua? O sea, sale por la mitad de su propiedad, hasta prácticamente por ahí, ¿no? ¿No? ¿O lo han hecho? Tenía que improvisar un canal y... Y peor la vida, ni siquiera es transitable. O sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Es algo que, en vez de ser un beneficio, es un malestar lo que está provocando. Muy bien. ¡No! 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 ¡Gracias!